Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Y cómo duele? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte Y me dueles, ¿cómo duele? Los golpes en la tierra Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y como duele, mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Quisiera Michael Y me dueles, cómo duele, c Y me dueles, cómo duele, c Hacer libre, y hacer feliz, y hacer feliz Amigos o alguien que conocí Ser extraño y el dolor de que vos hiciste Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar que me he permitido amarte Y no sabes cuánto dueles 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 Dueles